Quiero compartir contigo el desarrollo de ejercicios sobre productos notables. ¡Comenzamos! Bienvenidos una vez más a esta subclase. Hoy vamos a trabajar este binomio al cuadrado. Para eso necesitamos recordar las reglas para trabajar un binomio al cuadrado. Primera regla, el cuadrado del primer término. Entonces, 3m lo elevamos al cuadrado. Segunda regla, dos veces el primer término, que en este caso es 3m, por el segundo término, que es 5n. La tercera regla nos dice que es el segundo término al cuadrado. En este caso es 5n al cuadrado. Y nos da como resultado lo siguiente. Tenemos 3m al cuadrado, eso nos da 9m al cuadrado. Tenemos también 2 por 3 por 5, eso nos da 30mn. También tenemos 5n al cuadrado, eso nos da 25n al cuadrado. Teniendo la respuesta final al momento de integrar estos valores como 9m al cuadrado más 30mn más 25n al cuadrado. Esta es la respuesta final de este ejercicio. Muchas gracias por ver el video y no olviden suscribirse al canal y darle like a los videos que constantemente estoy subiendo. Hasta la próxima.